Es bastante sencillo si tú entiendes esto. El negocio se basa sobre el hecho que tú tienes, y cualquier cosa de la vida, no solo el negocio, todas las cosas de la vida que son conectadas a la sobrevivencia o a un proyecto para la realización de algo, tienen que proyectar en el futuro las cosas que hacen. Tú haces esto porque después, mañana va a suceder esto, haces el business plan, el plan de negocio, el año próximo vamos aquí, en tres años vamos aquí, etc. Y esto, desde el punto de vista de la sobrevivencia, va perfectamente bien. Pero, en el día a día, no te confundas, todo este proyecto es una fantasía, te da una dirección. Pero todo lo que existe es este momento presente. Entonces no te preocupes. Aún si tu negocio un día tuviera que temblar, el meditator simplemente observa esto, se queda ahí. Y nadie puede ser un buen hombre de negocio como un meditator. Porque cuando tú estás siempre en el miedo, cuando tú proyectas algo en el futuro, hay algo que sucede inmediatamente, entra dentro de ti el miedo que este algo, esta fantasía que tú has creado, no la puedes realizar. Y cuando tú eres animado de este miedo, tu lucidez se apaga. No eres tan presente, mucha energía viene agarrada de este miedo. No tienes toda tu energía, toda tu presencia, toda tu creatividad, todo tu discernimiento a tu alcance. Porque una parte de ti se la come el miedo. Otra parte de ti se la come la avidez. Quieres, quieres ser. Otra parte de ti se la come tu vanidad. Vas a demostrar que eres un buen hombre porque vas a realizar tu proyecto. Todas estas cosas que acabo de mencionar, quitan energía a la capacidad de ver la realidad por lo que es. Entonces, haz tu proyecto, haz tu plan de negocio, después olvídalo y haz lo que tienes que hacer en el momento. La grande capacidad tuya es de adaptar el plan de negocio continuamente a la realidad. No tratar de adaptar la realidad al plan de negocio. No se va a cambiar. Es una cosa que cambia completamente a la perspectiva. Cuando vas a una junta, no vas con una tensión. No vas con la energía de quien quiere manipular las cosas para que su proyecto se realice. Va a ver cuál es la situación del momento y cómo esta situación del momento puede funcionar y mejorar eventualmente tu plan de negocio. Tu vida se vuelve a una meditación, también en el negocio. El futuro no existe. Es una fantasía. Desde el punto de vista de la sobrevivencia, nosotros humanos somos forzados a, como una hormiga, meter el verano a acumular lo que se van a comer en el invierno. Pero el invierno es solo una hipótesis. Va bien trabajar el verano para el invierno, pero cuando trabajas en el verano, olvídate, gózate el momento. Es hermoso semblar, cosechar, arreglar, enfrentar una dificultad, enfrentar un fracaso e ir adelante. Es un gran juego, es un gran juego. Esta es la actitud correcta y esto es lo que tendría que suceder. Además, ahora hablando de negocio, hablando de la vida que hacemos, nosotros vivimos en una locura en realidad. Nosotros somos, estamos obsesionados con el acumular lo más posible, pero esto es absurdo. Cuando tú has arreglado, es como si tú eres un león, comes y te relajas. Y gozas el momento y cuando vas a tener hambre, vas a cazar otra vez. El ser humano es como un león que acumula cadáveres en el refrigerador. Cuando ves que la mente te lleva a huir hacia el futuro, quédate en el presente. La vida puede desaparecer en este momento. No hay cosa peor que te pueda suceder, que la muerte te encuentre preocupado por lo que va a pasar después, que no va a pasar. Se va a reír de ti y dices, no, mamá, qué pedo contigo. Y siempre vivimos así. Hacemos todo lo que hacemos en función de lo que viene después. Y esto nunca sucede. ¿Cuándo vas a gozar la vida? Cada momento. Tú tienes una bella empresa, cada momento. Y sé que eres capaz de hacerlo, porque te conozco. Y me lo preguntas un poco porque a veces sé que es difícil mantener ese estado. Un poquito porque tienes muchos amigos como tú que lidian con esta dificultad. Y de hecho mucho también va hacia ello. O sea, creo que al meterte en una... Para mí ha sido mucho más un juego, ahora sí lo veo así, ¿no? Y te desapegas en cierto punto. Yo lo sé, no soy la empresa, no soy nada de eso, ¿no? Pero cuando lo tomas como un juego, la actitud cambia. Y para mí las cosas han fluido totalmente diferentes cuando le quitas... O sea, sí, al principio me costaba eso. O sea, ¿cómo? Entonces tengo que planear. Pero entonces no, porque tengo que vivir en el momento. Entonces, ¿qué chingados hago, no? Porque está medio complicado. Eso lo he entendido, ¿no? Y lo comparto también, lo hemos platicado varias veces. O sea, en un tema, por ejemplo, estoy en una posición de agradezco lo que tengo. Tener una empresa, dar trabajo, eso es increíble. Y como una cabeza de una empresa, líder de una empresa, pues es una responsabilidad grande, ¿no? Y creo que alguien que es consciente, que medita, pues puede llegar a transmitir de alguna forma esto. Y esa es una de mis preocupaciones. Yo veo muchos empresarios, mucha gente que conozco. Y no todo el mundo tiene ese nivel de conciencia. Es más como el león que acumula, ¿no? Cadáveres en el refri, porque de eso se trata, ¿no? Sí, pues hay ciertas cuestiones con la gente, pero no es un interés genuino por hacer... Pues tener, además, pues representar a tu equipo, representar a que la gente sea consciente, ayudar a que sean felices y no que sea un lugar. Hay que más, o sea, ¿qué se puede hacer para seguir trayendo líderes conscientes? O sea, seguir generando, yo conozco tu trabajo, tú lo haces y lo hemos platicado también. O sea, cómo llegar a estos empresarios, a esta gente que toma decisiones, que son capaces de definir el rumbo de la empresa, de la sociedad, cómo tocarlos para que realmente puedan transmitir, porque creo que es una buena forma de transmitir este conocimiento, esta conciencia, este estado de relajación a lo que hacen, ¿no? Creo que eso sería un reto importantísimo y pues a mí me interesa muchísimo ayudar y ver qué se puede hacer para eso, ¿no? Porque he visto que funciona y quisiera difundirlo mucho más, ¿no? Tu preocupación es totalmente correcta. Si todos quisiéramos, hablo para mí, mi sueño es poder irme de este planeta sabiendo que he contribuido a hacerlo un poquito mejor. Y cada uno lo puede hacer de diferentes formas. Si tú simplemente te dedicas a limpiar un lugar, te vas a ir de este planeta diciendo, puta madre, me dediqué simplemente a limpiar lugares, pero he dejado el mundo un poquito más limpio de cómo era cuando yo llegué, ¿no? Y después, si tú eres un empresario o eres el presidente de la república, puedes decir, puta, tuve la suerte de poder dar un impulso mayor. Ahora, entonces, de mi punto de vista, hablar contigo, una cosa es hablar con uno que limpia el lugar. Tiene un impacto muy chiquito, noble, igualmente de noble, pero imagínate si no hubiera alguien que nos limpie el lugar. No podríamos, tú no podrías hacer tu trabajo, yo no podrías hacer el mío. Entonces, yo me quito el sombrero enfrente a alguien que hace un trabajo tan humilde para permitirme de hacer mi trabajo. Pero el impacto que tiene en la sociedad es mínimo. El impacto que tienes tú es mucho mayor. Entonces, cuando una persona como tú se acerca, viene tocada, se manifiesta esta sensibilidad hacia la creación de un mundo donde la felicidad no sea una quimera. Quimera, ¿se entiende esta palabra? Sí, sí, sí. No sea una fantasía. Entonces, ¿cómo hacer? Primera cosa, tú ya lo estás haciendo. Tú has llevado este perfume de la conciencia, de la relajación, del juego, del ser una familia. Yo sé que para ti tu empresa, tus empleados son tu familia. Eres consciente que hay vidas que... Es lo mismo conmigo. Mi empresa, digamos, es una empresa mucho más chiquita. Pero para mí es mi familia. O sea, no es que estoy... Ellos no, no somos nosotros. O sea, esta es una cosa que me va bien a mí, me va bien a todos. Y tú lo mismo, yo lo sé que es así. Y entonces ya tú lo haces. La gente que está cerca de ti es ya beneficiada del hecho de que tú cotidianamente, o al menos en una forma en la cual tú has decidido de dedicar tiempo a la meditación, encuentras dentro de ti este lugar donde tu auténtica inteligencia de ser humano, no la inteligencia del emprendedor. La inteligencia del emprendedor es la inteligencia animal. Tú eres un animal hábil. Ok, pero hasta cuando eres un animal hábil, eres siempre un pobre güey. ¿No? Porque ¿cuánta gente conoces? Un animal hábil en el negocio que tiene el refrigerador lleno de cadáveres y es un pobre güey. Porque la inteligencia animal no es suficiente para ser feliz a un ser humano. Tú tienes también la inteligencia del ser humano, la inteligencia de saber mirar en los ojos a una persona, saberle hablar, saberle decir una palabra bonita, aceptar el hecho que tú equivocas, el otro equivoca. Y tu simple presencia va a inspirar otra gente como tú. Tú no te preocupes de ir a convertir a tus colegas. Es súper. Tú preocupas de realizar, de florecer como ser humano. El perfume va a llegar a la nariz de los más sensibles. Y es así que la humanidad sé. Yo no tengo en lo absoluto ningún interés a ir a convertir la gente. Y yo el único trabajo que hago es trabajar sobre sí mismo, pasármela bien y exponer mi florecita a la ventana a través de un podcast, a través de un video. Porque sé que entre todos los que me van a ver hay unos que, como tú, que van a sentir el perfume. Y sé que haciendo esto yo me voy a ir tranquilo de aquí. Habiendo hecho lo mejor que era posible, claro, tengo mis límites. Pero aceptar sus propios límites es parte del encanto. La gente te va a preguntar un día cómo chingado haces tú para ti a pasártela bien también cuando las cosas no van tan bien. Y te van siempre bien además. Paradójicamente. Entonces, ¿cuál es tu secreto? Y a esta gente va muy bien decirle tu secreto. Claro, cuando tú ves alguien importante, un gobernador, un presidente de una universidad que, y nota que es alguien que tiene buena nariz. Entonces, claro, vas a acercar tu flor ahí, esto seguro. Es como ir a contactar los que están listos. No se trata de ecumenizar el mundo. Un proceso que toma su tiempo. Y, retomando un poquito, por ejemplo, como el artículo que ayer compartí, que platicamos y la respuesta que diste que me encantó, ¿no? Eso precisamente, o sea, hay veces, yo sé que en los puestos es lo de menos, y lo mismo en la carta como lo pusiste, pues no es porque sea el presidente de una universidad prestigiosa, pero sí, también tiene que ver porque es una figura que tiene peso lo que hace, ¿no? Entonces, pues tú lees un artículo que habla sobre temas de conciencia. Podemos nombrarlo. Sí, claro. Salvador Alba, del presidente del TEC de Monterrey, del TEC de Monterrey, escribe sobre dos pasos hacia la felicidad y al final está hablando del amor, de la conciencia y desde su punto de vista, ¿no? Entonces, esa parte, y si nos puedes compartir un poquito lo que, o sea, parte de la respuesta que tenías hacia ello porque se me hizo muy interesante también. Bueno, esto es, justo tú, el otro día me envías este artículo y cuando veo el presidente del TEC de Monterrey, o sea, la universidad, al menos, teoría, se presenta como la que dice nosotros vamos a educar, a formar la generación de empresarios que van a manejar este país y quién sabe otros países que van a ser empresas, políticas, no, el presidente de esta institución que habla como un místico porque este artículo habla, no habla del negocio, habla de la felicidad, dice, tenemos que elegir entre el éxito y la felicidad. Esto, dicho al presidente de la, entonces, claro que dice, wow, pero tiene este güey, ¿no? Quiero conocerlo porque yo he dedicado mi vida a buscar, conocer, explorar e enseñar el método para lograr una humanidad mejor. Por lo tanto, me interesa mucho si tú tienes una universidad, o sea, tienes miles, eres el que va, está formando las nuevas generaciones y podemos pasar con nuestra florecita, enseñar el método y fecundar los que tienen el olfato mejor para percibir este perfume. Esto sí que va a tener un buen impacto. Puede ser que nosotros no los vamos a ver, yo probablemente no, tú eres más joven quien sabe, no me importa, si uno, el ego es la idea que la vida se refiere simplemente a ti, o sea, tu vida es esta personalidad de este Juan Pérez, no. Si tú te vuelves un poquito consciente te das cuenta que no hay ninguna separación entre tú y todos los demás, entre tú y las generaciones que van a venir, entre tus hijos y los hijos de los demás. entonces, no me importa que yo no voy a ver el mundo maravilloso, la ciudad del sol que yo imagino, que de cualquier forma una fantasía, me interesa haberme puesto un ladrillo, esto me hace sentir chingón. Y si encuentro uno y dice, puta mira, tengo mucha gente que puede meter muchos ladrillos, chingón, vamos con esto. Por lo tanto, para regresar a lo de antes, tú haz lo tuyo, ponte a la ventana, pon tu flor, tu planta en el jardín para que todos la puedan ver, pero el perfume no va buscando a la gente, eh, siente mi perfume, se mete ahí hermosa la flor y la gente que pasa la ve, siente el perfume, esto tienes que hacer tú. Claro, si tú ves desde lejos alguien que es receptivo a esto, entonces a esta persona sí le puede decir, hey, quiero conocerte, quiero tomarme una cervecita o un cafecito contigo. Muchísimas gracias, Dayal. A ti. Muchas gracias, gracias por el espacio. Gracias a ti, Patik, muy bonito estar contigo, hablarte, escucharte. Igualmente. Gracias. Chao. Gracias. 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 Gracias.